señores aquí está calaca y jason miren están aclarando que como calaca supuestamente tiene embarazado a jason le va a tener un hijo el jason a calaca pero no es el que tuvieron no es que miren cada vez que yo voy al baño a mí me pronte que si a mí me viene la regla pero calaca te gorrió pero nunca nunca lo va a dar supuestamente estamos hablando aquí entonces le gusta mucho los niños calaca está reclamando el hijo que le vas a tener voz como pichete embarazado como pichete embarazado a lo que está llegando